¡Hola! ¡Cuándo le da la bala! Porno para Ricardo Toma 001 Quizás también No, sonó goma Espérate, yo creo que este video es para Lía Ella tiene un evento importante Yo creo que, espérate Lía, discúlpame, pero Yo sí sé de cámara ¿Sabes? No, Luis quería meterse aquí, pero Te vas a encuadrar, te vas a encuadrar Te vas a encuadrar bien Te vas a encuadrar bien Yo creo que aquí Ya estoy encuadrado ahora O no, no sé, bueno, en fin Pero en fin, va a salir bien Dice, bueno, primero que nada Si están viendo este video Bueno, si están viendo este video Es porque no estoy en Miami Comiendo croqueta como ustedes por supuesto Bueno, si están viendo este video Es porque estoy aquí Embarcado Armándome el Ultra Mega Cable En Cuba Ustedes lo saben, ¿verdad? Agonizando aquí Porque esto no es una vida Estoy agonizando lo que nos queda Bien, perfecto Otra cosa que le quería decir Y esto no es nada personal Yo uso el 7 y medio Y me gusta el café de la llave Ahora, ustedes son inteligentes Quizás puedan entender Aparte también Le puedo dar la dirección De Cubapac Pero esto son sugerencias Porque yo sé que todos ustedes Son artistas e intelectuales Esto viene siendo como unas palabras A los intelectuales En la FIU O sea, como yo sé que ustedes son intelectuales Entonces yo quiero dar unas palabras A los intelectuales No se prejuicen Porque yo sé que hay 2 o 3 por ahí Que ya están pensando cosas Que no tienen que pensar Eso Bueno, entonces Bueno, yo me llamo Gorky Águila Pero viste, va a quitar el lugar Yo me llamo Gorky Águila El director de la banda Más famosa del mundo Por no tocar Y... Bueno, nosotros hemos tenido Una trayectoria muy fructífera Por ejemplo Eh... Nos han abducido Muchos platillos voladores Estos que tienen Que son blancos Y tienen una luz azul arriba Y nos han metido Algunas habitaciones Como que oscuras Que le llaman calaboz A algunas partes Pero nunca hemos dejado De producir Porque mucha gente Te pregunta Ok, pero tú no estás haciendo nada Que esto es lo otro Esa banda existe Todavía No, 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 no A verlo ¿Entiendes? El partido Es mortal Ese es otro problema De nosotros Entonces para responder Tengo aquí unas cuantas preguntas De los televidentes Los televidentes invidentes A ver Ya me sacanme el hotel Pero... Se me olvidaron los espejuelos De ver Desarqueados Una de las preguntas Que me decía Alia Esta cineasta Emergente Es muy talentosa Se la recomiendo Ella tiene una Una obra extensa Muy extensa Dice... ¿Por qué me gusta La carne de rey? Dice... Mira, pero eso se caiga la mata ¿A quién no le gusta La vitamina B12? Aparte Está prohibida Está prohibida Es muy rica Obviamente Que me iba a gustar La carne de rey ¿Entiendes? Y... Claro, ustedes lo que comen Grillo y todo eso Pero... En fin... No se los aconsejo Entonces otra parte Este que me preguntaba También Lida Esto es una pregunta importante ¿Por qué mi mamá me puso Boki? ¿Por qué mi mamá me puso Boki? Bueno, mi mamá... Yo creo que se ve bien el encuadre El encuadre está bien Yo creo que el encuadre está perfecto Ahí yo me veo... Yo me estoy viendo bien No sé ustedes Pero yo... Yo me veo bien Estoy apuesto Bueno... ¿Por qué llaman Boki? ¿Tú sabes que Boki? Hay gente Que se hace ahora los cabrones Y van a decir No, yo soy ruso Boki quiere decir montañita Error No quiere decir montañita Porque no lo pronunciaste bien Ese es el error Es Gorki No es Gorki No es Gorki Gorki ¿Viste? No, Gorki Gorki es amargo Máximo Gorki El escritor este ruso comunista No sé si después se arrepentió Se arrepentió después Sí Hay gente que se arrepentieron Pero igual Hay que arrepentirse Y decirlo Porque hay gente que se arrepiente Y coge Y le pasa por arriba A lo que es decirlo en público No me arrepentí Pero me lo encuentro en mi casa No, tú tienes que decirlo en público Porque tú embarcaste una pila de gente Esa es la vuelta Pero bueno, en fin Este... Se llamaba... Se puso... Eso es un pseudónimo caballero Se llama... Máximo Amargo ¿Entiendes? Mi mamá le gustó el nombre Es simplemente por eso Más nada Se fue... Mira que lindo el nombre Y se lo va a poner este muchacho Me embarcó Me embarcó para toda la vida La escuela era esto El único Goky que existía En todas las escuelas Que yo iba Era yo Eso era bueno y malo Ustedes saben Goky se porta mal y se va Ya Goky todo el mundo lo conoce ¿Entendiste? Oye, yo me veo bien hijo Si estoy en... Estoy en el cuadro Estoy en el cuadro Si, ya, perfecto Ok Entonces... Entonces... Pero también Era algo que... Bueno, nadie te confundía Yo era yo hijo ¿Entiendes? Tengo para el canal Goky A ver... Pasamos a la próxima pregunta ¿Tú tienes otra pregunta? Ya se me acabaron ya el repertor de preguntas La banda Ah, espérate ¿Por qué porno para Ricardo no usa partitura? Eh... El que sabe leer música Yo creo que... Este muchacho La joven promesa de la cultura Leo 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 Yo me encontré una vez a Leo en la... En un avión Allá En un Iberia ¿Tú sabes qué? No, fue una experiencia Más o menos... Extra musical Yo iba al baño Y él estaba allá en el baño Andaba sin zapatos Entonces le dije Bueno, oye, para entrar ahí al baño Entonces el tío me dijo No, pasa, pasa usted Pero no, ¿viste? Fue caballero En fin Él puede ser caballero Y después firmar una pila de cartas ahí Para fusilar no sé quién En la tabla Bueno, eso no viene al caso ¿Cuál es la otra pregunta que tú me ibas a contar? Ah, preguntar ¿Cuál es la otra? Ya se te olvidó ¿Viste? Estamos haciendo esto Y tenemos que respetar al público Que está presente Hace poco alguien me habló de La primera sinensura que ustedes tuvieron Bueno, muchas han tenido La que tuvieron en la televisión cubana Ah, esperate Perdón, tú tenías Tú tenías la guitarra esta Que decía Singa, singa Que la vida es pinga No, digas eso porque la gente te va a asustar al fuego ¿Pero decías eso o no? No, decías más cosas cuando digas Ok, pero es que alguien comentó después Que tú te habías basado en Bueno, también la inspiración de la frase fue La famosa canción de Celia Cruz Hay que gozar que la vida es un carnaval Sí, sí, sí Porque Celia Cruz, tú sabes que era Porque las frases son las mismas Celia es una filósofa Tú lo dijiste más radical Pero no es la misma historia Y hay otra filósofa No, pero a mí me encanta Que es Juana va a caer Perdón, que es más lejos Juana, Juana Entonces cuando le preguntaron a Juana ¿Qué signo zodiacal tú eres? Y la tipa, tú sabes que tiró No, yo soy el signo del caramal Échate esto así Y la tipa Pero fue claro Realmente Juana Eso fue alguien que escribió Hace poco Hizo una columna ahí en Facebook Un escritor Yo creo que escribe súper abogado Y dijo eso Es una anécdota que no Yo conocí a Juana Pero ella no me la contó Pero cuando yo vi eso La verdad que Juana es joven Yo la conocí Fui a su casa Ella vive aquí en Buenavista O sea, muerto, ¿no? No Vivió en Buenavista Y cuando llegué acá Un dado súper modesto Me dijo Lo primero que me tiró fue esto Blanco Una señora acá De 80 años O sea Fíjate qué nivel de No sé De actividad Neuronal tiene La extracción Y yo le dije No, Juana No me la tiré tan cruda Mira que lo que vengo de aquí A tirarme una foto contigo Porque soy admirador Soy músico de rock and rock Pero usted Superó todo lo que es Categoría y género O sea Olvídate de rock and roll Usted va más allá Y entonces Pero La tipa Mira me están llamando Ahora yo tengo que acordar ¿Entiendes? Por favor Alguien que vaya a abrirle a ella Y me enlace Eh ¿Cómo se llama? Eh ¿Viste que esto no es profesional? Ya, no, no, no ¿Entiendes? Eh Que yo estaba ¿En dónde yo me quedé? ¿En dónde me quedé? En Juana, la cubana Cubana, sí Que fui a la casa Perdón, la frase entonces No tiene que ver nada con la frase Celia No, es que no sea la de Celia Grupo así Es que vos antes la vida es un carnaval Sí Y entonces, ¿qué yo digo? Y la duda era Cenga, cenga Que la vida es pinga Obviamente, pero eso está conectado filosóficamente Celia Mira, está conectado filosóficamente Celia era una cantante de salsa y tú eras de un ropero No, lo mío puede ser salsa igual también El rock and roll El punk es como una salsa, viste Todo el mundo está en su salsa Y entonces Cada cual dice que cosa es punk Los autodos de punk dirían horrores de ciber Pero los autodos de punk, ¿quién le va a hacer caso? O sea, esa gente toda está mareada Entonces se han metido una cantidad de cosas Sustancias prohibidas En fin, entonces, viste Y entonces, ya más nada Sí, claro que esa es la filosofía de porno para Ricardo Aparte, la filosofía de porno para Ricardo es esa O sea, aquí llegó Bimel Vamos a darle un fuerte aplauso Gracias, gracias Fuerte aplauso Muchas gracias Bueno, ya tú sabes Dale like y comparte Ya, le puse unas palabras No, unas no Una Gracias En el mismo momento Va a decir una Va a decir una Estamos encuadrados Ya Dile lo que vas a decir y vete Y vete Saludos ahí a la gente Que tú sabes que gente está ahí Tú no sabes ni que es la gente Ah, actualmente en cualquier público ¿Cómo ustedes se llaman? No, ustedes no Ellos Que son todos comunistas Todas las pilas chivatonas No, agradecerle el apoyo A todos los chivatonas Agradecerle el apoyo Que estamos aquí Y tú no tienes nada que pedir Eh... Carne de hacer No, vale ¿Qué número de pie tú usas? No, un bajo nuevo Un bajo Un bajo Tú dijiste la frase Ahora famosa Esta de Estamos puestos, ¿no? Eh... no No, no es mía No es mía No es tú ¿De quién es esa frase? Esa frase la copié Estamos puestos ¿Puesto en dónde? Se lo dijo Ramiro Valdés Yo voy a preguntarte ¿Para qué el código están puestos entonces? Ramiro Valdés Ramiro Valdés Ramiro Valdés Estamos puestos a esto Para joder todo esto ¿Viste? Se lo digo Ramiro Valdés Un placer, señor Que hola Ramiro Valdés Rompelo 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 Si se rompe se compone ¿Qué? Rompelo Si se rompe se compone ¿A quién? ¿A Ramiro? Ya, ya, ya ¿Viste? Los cubanos siempre joden todos Ya, ya, ya Hay quien quemen una croqueta Buenas tardes Vamos a terminar esto y ahora Tengo que... Ustedes tienen una vida que vivir Y yo tengo una vida que agolizar Ya, tumba esto ya ¿No es verdad? Ya, chaval Acávame para la orilla Lía, por favor Manda el barro Que tienen que mandar ya Ya me bancaricé Eh, no estaba encuadrado Besito S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!